¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Españoles, después de 133 años, la peseta ha muerto! ¡Vamos! 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 ¡Aviso fonible! ¡Aviso fonible! Acepta solo unos meses Que no pate y guarda. Con a un poño por fin la resuelve. Pero en la esquina con los grifotas tan preocupados Porque de ir a caldo con los alamos y me traga al mar Y para un parirán, ahí va a comprar al barato Eso a mí me da igual porque al cobrirán se le da a los lados Pero a mí me extraña que se haya vuelto a la tan amable Esa gente de cada vez en un cuento no son fiables Esa loca pa' que si yo vengo ya en el cielo Comprendeando ya que lo que ya se da, como no lo vuelvo El mujer, que lo que tiene mujer, parece mal y feliz Esa gente va, haces algo así Por eso mujer, pero yo se ve, porque de dónde ando muy cortito Al coño robado, te voy a hacer un comentario Como milenio creo que tú debes escucharlo ¿Qué coño está haciendo Antoñito pisa la fuente de Gali? Aquello estaba lleno de mato ralde y blanco leado Talía por los ángeles, árboles por todos lados Dos de coño, voy yo, ahora con mi novia a quedar en paz Pero yo lo que creo, Antoño, que estaba por los cortes Hoy por tanta calle, mañana aquella, ay, qué desmadre Al coño robado, por tanta calle, mañana aquella, ay, qué desmadre Por tanta calle, mañana aquella, ay, qué desmadre Por eso mujer, pero yo se ve, porque de dónde ando muy cortito Al coño robado, por tanta calle, mañana aquella, ay, qué desmadre ¿Puedo mojar para loswallos? No, 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 no La población, va a salida ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Aquí cabrón es que sabe creído, como engañao, muestra de asesino! ¡Pero un sanguíneo se me había acabado, y mientras me ama, aquí la picao! ¡Tonto la picao, aquí o aquí! ¡Tonto la picao, aquí o aquí! ¡Aquí! ¡Ya no se puede practicarse! ¡Ya no se puede practicarse! ¡Tonto la picao, aquí o aquí la picao! ¡Y recuerden que tú no quieres ni más! ¡Tanto villan, que van palmas! ¡De qué manera los tiran a utilizar! Y si tu gobierno, gobierno, de tu valor, de ese papel puede que sea María. O quizá luego, y que se le, y la peseta en tu bolsillo estará. Imprescindible, es que hable de mi alcalde, va a descubrirte, lo tengo que criticar. Es comunista, y es tan guía por lo verde, que la derrobo porque de verde no tiene nada. Los pinos no aboboran, los pisos han quedado, que por una de las cordas irá a protestar. Pero un consejero le digo a los pinos, hay que comprenderle, que Jesús mujer siempre le está poniendo verde. Si una de las de ores, como le hiciera la ores, era un carquecito y no tenga más parole. Si una de las de ores, como le hiciera la ores, me hago un carquecito y no pongan más parole. ¿Dónde están las cincuenta mil pruebas del concurso que usted se inventó? Te quedaste junto con nosotros, y por eso te decimos dos. ¡Juntos! 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 Gracias.